¿Qué es el Jardín Municipal Número 11? Siempre el comienzo del ciclo lectivo es un momento que moviliza mucho a todas las familias. Y todo eso, en este caso, en este Jardín Municipal Número 11, se le agrega la casa nueva. Un edificio seguro, luminoso, confortable, con todas las características pedagógicas que debe tener para que lo que pase, pase en su mejor versión. Nada de esto hubiese sido posible si no era a partir de esa complementariedad entre la provincia y el municipio. También hubo recursos nacionales en el marco de los centros de desarrollo infantil. Siempre que empieza ciclo lectivo es muy movilizante, como decíamos, y hacerlo en estas condiciones mucho más. Estamos celebrando, particularmente hoy en Morón, la apertura de un nuevo edificio educativo, fruto del esfuerzo y del trabajo del Estado, del gobierno provincial, de los gobiernos locales. Y esta inauguración aquí en este Jardín Municipal en Morón es una parte de ese conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!